Hola, soy Marífera Aldana y quiero contar sobre este concierto tan especial que fue en el año 98, en el marco de Experimenta. En esta ocasión nos presentamos con el proyecto Capricornio que teníamos en ese momento junto a Rosario Blefari y Daniela Cugliándolo. Y era un proyecto en el cual nos divertíamos mucho porque junto con Rosario hacíamos de mujeres orquesta llenas de instrumentos, incluso batería, pistas al revés, ella con la guitarra, yo con el bajo. Estábamos en el escenario improvisando mientras Daniela proyectaba videos que filmaba en el mismo momento, con aceites, con colores. Tuvimos la oportunidad de telonear a Alí Ranaldo esa noche inolvidable. Así que quiero agradecer a Claudio Korembit por digitalizar este video. Y bueno, este es un homenaje para Rosario Blefari que esta Navidad hubiera cumplido 55 años. Ella fue, es y será una joya del arte en este país y en otros también. Y bueno, queremos homenajearla recordándola de muchas maneras y esta es una de ellas. Espero que lo disfruten. Nos divertimos mucho haciéndolo, los ensayos, jugamos, experimentamos. Y bueno, encima conocimos a Alí Ranaldo y a su mujer leía. Gente divina. Así que bueno, contenta de poder apreciar esto ahora tantos años después. Les mando un beso, un abrazo grande y gracias.